Otro filial, otro filial que, bueno, que llegan los partidos y tactúan de una manera y llega otra semana y tactúan de otra, ¿no? Hemos estado viendo las situaciones ahora mismo, ¿no? Y bueno, es un equipo que intenta dominar el balón, que intenta compensar el juego ofensivo con subida masiva de jugadores, ¿no? Pero que realmente también tiene sus dificultades a la hora de defenderlos, ¿no? Entonces, bueno, estamos buscando los puntos más débiles para intentar conseguir que, bueno, aprovechar esa situación y crear y seguir manteniendo la estructura de juego que nosotros estamos utilizando últimamente, ¿no? Uno vio los resultados, al menos, del equipo y un equipo un poco que cambia, ¿no? Porque de repente vemos una victoria ante el líder de la Peña Deportiva 3-4, un partido de muchos goles, luego los partidos en casa ha perdido por la mínima, o sea que es una incógnita, ¿no? En cada partido. Por eso te digo que hay que tomar diferencias, ¿no? Entonces tú, vienen de perder 0-1, pero como bien dices tú, venían de ganar 3-4, ¿no? Entonces las circunstancias son inversas. Cualquier descuido en esta categoría te crea un montón de problemas. Nosotros tenemos que jugar, como estamos viviendo últimamente, con una consistencia bastante fuerte y con inteligencia, sabiendo generar ocasiones para llegar arriba y hay que intentar aprovecharla, ¿no? Como en el último partido, ¿no? Pero al margen de eso, tener en cuenta que siempre te vas a encontrar con un oponente que va a ser bastante fuerte, ¿no? Aparentemente es un equipo que también quiere la pelota, ¿no? No sé si eso es bueno o malo para el fútbol que queremos hacer nosotros. Bueno, eso va dependiendo, porque si realmente busca el balón depende de cómo haga la transición, ¿no? Si la hace con lentitud, si la hace con velocidad, si aguanta demasiado el balón para conseguir que, bueno, buscar un hueco. Todas son cosas diferentes. El tener la posición de balón y tenerla jugando en defensa no es una posición de balón. Si no, traspasan las líneas. Entonces, cuando traspasan las líneas y las traspasan directamente, ya no estás jugando de la manera que estamos hablando. O sea, el fútbol cambia mucho los aspectos. Y a veces los datos de estadísticas no son correctos, porque una posición en tu propia área, eso no... Y lo que es verdad, digamos, un poquito ya metido en lo nuestro, yo creo que esa última victoria a domicilio refuerza siempre lo que es el trabajo semanal, ¿no? Bueno, hombre, da más confianza, da más alegría para seguir trabajando y para seguir intentando mejorar en todas las acciones, ¿no? Pero dentro de eso, bueno, sabes que llega el fin de semana y tienes otro partido y que aquello se olvidó. Da igual lo que haya pasado. Entonces, cada semana tienes un evento, tienes un reto y cada semana tienes que saber que lo anterior no sirve. Es el presente el que cuenta, ¿no? Bueno, más bien lo decías al final del partido también, ¿no? Ya hay que olvidarse de esto y pensar en lograr la victoria en casa, sino al final lo que gana afuera hay que también refrendarlo en casa. Es así, es así. Bueno, ya lo ha comprobado el Celta, ¿no? Entonces, tenemos que observar y además yo desde que pita la vitro ya al minuto 90, 94, 95, ya yo estoy en otra observación. Ya estoy intentando parar cualquier situación. Si hemos perdido para intentar mejorarla y si hemos ganado para intentar frenar, digamos, esa alegría espontánea y que además es pausada, ¿no? Bueno, ¿y cómo llega el grupo por semana? ¿Con altas y bajas? No, hasta el momento estamos en la misma situación que la semana pasada. Bien, es cierto que, como siempre, estamos esperando cualquier situación que se pueda dar en referencia al primer equipo, por cualquier circunstancia, pero dentro de lo que cabe estamos en la misma línea. El equipo del otro día, creo que al nivel general, excepto que uno hubiera vencido más goles por lo que se vio en el partido, ¿te gustó, no? No, no me gustó. No me gustó porque un partido que tú puedes ganar por cinco goles, ¿no? No puedes hacerlo por uno, ¿no? Entonces, no me gustan esas cosas porque, por un lado, ha sido positivo que ha sabido defender ese 0-1, ¿no? Independientemente de todas las acciones y cómo se ha dado y de las oportunidades que has tenido y nunca te viniste abajo con ellas. Ese es el lado positivo. El lado negativo es que eso no se puede dar siempre. Por consiguiente, tienes que saber finalizar bien, acertar la cantidad de ocasiones que genera. Ha generado muchísimas, porque entonces, ¿qué diríamos? ¿Que tendríamos que generar cada partido 10-12 para marcar una? Eso es imposible. Me imagino que la semana, entonces, remates a puerta y definir, ¿no? Porque es un poco lo que quedó de la semana anterior. Sin duda. Sí, soy persona que no programa una situación para el día, no sé, 30 de diciembre. Yo programo según lo que veo, ¿no? Y entonces, si mi equipo necesita ciertas mejoras en ciertas situaciones y en los partidos se están dando circunstancias en las cuales tengo que corregir, tengo que entrenar esa faceta. Por lo tanto, o sea, una programación anual no puede ser de esa manera. Tiene que ser consecuente con lo que estás viendo y observando cada semana. Sí, a nivel táctico, algunos movimientos que se ven en el equipo que funcionaron, ¿no? Sí, sin duda. Pero bueno, siempre no puedes engañar. Esto es una partida de ajedrez. Vamos a intentar eso como cuando sacas una falta, ¿no? Bueno, nosotros sacamos una falta y a lo mejor la ejecutamos bien por una acción de movimiento. Pero nosotros en esa misma falta tenemos cuatro o cinco alternativas. Entonces, cuando la bajanza ya igual resulta que no es la misma. Aparentemente parece la misma falta, pero tiene cuatro o cinco ejecuciones diferentes, ¿no? Bueno, y ya digamos que un poquito ya hablando de otros temas que son de nuestra cadena, pero dejándonos el partido, la convocatoria de Josep para la Sub-21. Bueno, cualquier convocatoria de cualquier jugador nuestro, ¿no? En este caso, Josep en el primer equipo, ¿no? Es una alegría para el club, una alegría para el jugador, una alegría para todo el mundo en todos los aspectos, ¿no? Todo tiene su lado positivo y después tiene también su lado negativo, ¿no? Porque es evidente que está jugando con el primer equipo y posiblemente, pues, según se den los partidos, pues, igual no pueda acudir, ¿no? Eso pasaba, yo recuerdo estando en el primer equipo con Rubén Castro, el Eñekisay, el seleccionador. Mira que era un amigo, pero parecía un enemigo, porque nos quitaba el delantero en todas las convocatorias y, evidentemente, yo aquí siempre pienso que no se puede favorecer a nadie y no se puede adulterar a las competiciones. Yo decía que, bueno, si tú me quitas a mí el delantero y que tiene que ver que sea de segunda, pues, entonces suspende mi partido, ¿no? Como pasa en primera división, ¿no? Y últimamente se están dando muchas situaciones en muchos equipos de segunda división que hay muchos convocados, ¿no? Y si lo que no queremos adulterar a la competición, tenemos que saber cómo estamos en ella también, ¿no? Entonces, además, Josep, que ha trabajado contigo, ¿viste cómo, te tocó ver cómo creció el chico? Sí, sí, es evidente. O sea, nosotros muy contentos y el club igual y todo lo que sea bienvenido en este aspecto para nosotros es algo inmenso, ¿no? Pero vuelvo a repetir, a la hora de competir hay que saber que no puedes dejar a un equipo en inferioridad, a otro en superioridad y tal. Si las competiciones, pero esto es desde el año, te estoy hablando, del año 2003, que ya se hacía de esta manera, ¿no? Y no ha cambiado nada. Por eso el baloncesto progresa y el fútbol todo lo contrario. La verdad que es injusto, ¿no? Porque eso implica un, digamos, evidentemente, crecimiento chico hacia arriba, pero claro, esa ventaja que queda sí o sí, ¿no? Sí, pero no tenemos que hablar de nosotros solos, tenemos que hablar de todos los equipos, ¿no? Y lo que es normal, si paras la competición en primera tienes que pararla en segunda también, cuando hay jugadores seleccionados. Y además en segunda división hay de muchísimos países jugadores, ¿no? Que ante estas convocatorias pues también quedan normal. Tú imagínate, por ejemplo, que se está terminando el campeonato y pasa una acción de estas y un partido determinante que se juega alguien muchísimo y depende también de otro resultado. ¿Qué pasa? No se adulteran a la competición con eso. A ver si cambia eso. Hombre, si yo estoy en una mesa ya seguramente sé lo que tengo que hacer. Gracias, Comané. A ver.